Bueno, y hablando de paz y tranquilidad, yo creo que Pablo Montero dice que está más tranquilo ahora. Se le ve, sí, fíjate que se le ve. Ayer estaba viendo toda esta entrevista cuando la prensa corrió a platicar con él. Bueno, habló de muchas cosas, de aclarar que ya hizo las paces con la reportera a quien agredió y confesó que tuvo que tomar hasta un curso de manejo de la ira. Así nos lo platica el gran Pablito. Yo con ustedes, la verdad, siempre me he portado bien. Antes era un poquito geniudo. Desgraciadamente, pues en Saltillo son cosas que pasan y yo acepté. Dije, ¿sabes qué? La verdad estuve mal. Yo no soy así, ¿no? Yo hablé con Paty y le dije, ¿sabes qué, Paty? La neta, discúlpame, yo no sé, estaba muy estresado. Yo tomé un curso después de eso y es estrés. Fue estrés. ¿Para control de vida? Sí, porque el estrés se conecta con la ira, ¿no? Entonces, te enojas y yo soy de carácter fuerte. Obviamente, ya he aprendido a controlarme por mis hijos, por mis músicos, pero yo antes, en pleno show, les llamaba la atención a mis músicos. Fue un mal momento que estaba corriendo, estaba estresado y me enojé. Y punto, se arregló, gracias a Dios. Qué bonito ver que tomó una oportunidad de un error al cual aceptó haber hecho y lo tomó como una oportunidad para convertirse en mejor persona. Y no solamente manejarlo él en privado, sino tomar un curso y ponerlo en manos de especialistas. Se me hace maravilloso y de verdad que lo vi cambiado completamente. Y darse cuenta de tu error, sobre todo, y decirlo a cámara es señal de valiente. De un hombre que dice, sí, me equivoqué y ofrezco una disculpa. Un aplauso para él, la verdad. ¡Bien, Pablito! Yo creo que sí, que definitivamente... No, perdón, Giselle, sigue, sigue. No, yo decía que yo se lo aplaudo porque, honestamente, lo más importante es que uno pueda admitir que ha cometido un error. Y yo creo que el público lo perdona aún más rápido por ser completamente normal y humano, porque es lo que esperamos de las personas. Y si nosotros cometemos un error, definitivamente tenemos que hacer lo mismo. Gigi, adelante. No, Mirka, es que además a veces las personas se avergüenzan de decir que tomé un curso de manejo de ira o que fui a Alcohólicos Anónimos o lo que sea. Y sabes que, al contrario, uno debe admitir las cosas que uno quiere mejorar. Porque lo importante es la acción de hacerlo. No nos podemos sentir avergonzados. Nadie es perfecto. Gracias. Gracias por ver el video.